Para nosotros es la verdad un honor que Emilio nos visite, hacía cuatro años que no venía a la provincia, digamos, y es un honor que venga en este momento como parte de una recorrida nacional porque Levita se define como movimiento nacional, federal, latinoamericanista y feminista. Estamos recorriendo la zona y acá inaugurando un local, un nuevo local de Levita, son lugares en donde los compañeros se juntan a tomar mate y a soñar con un país diferente y a resolver también todos los problemas que tienen en cada uno de sus barrios. Sí, la semana pasada nos juntamos con Cristina, venimos haciendo reuniones con distintos dirigentes para charlar, para discutir, para ir construyendo una mesa de diálogo, de unidad para la próxima elección. Es necesario que los dirigentes políticos construyamos mesas de unidad para ir construyendo ideas, primero discutir un programa, cuatro, cinco, diez ideas que nos unan y a partir de eso construir una alternativa, acordar la metodología para cómo definir los candidatos y así armar un espacio lo suficientemente potente como para que sea una alternativa que insisto, que pueda construir una nueva Argentina y cambiar esta situación tan difícil que vivimos. No charlamos mucho de nombres, pero sí quedó claro que hay que tratar de poner puentes entre el espacio que hoy está conduciendo ella y el espacio del peronismo federal, las organizaciones populares y algunos espacios de izquierda, tenemos que convocar también a los socialistas de Santa Fe, convocar a Mas, a Manzur, a todos los sectores que quieran ser parte de la construcción de un país diferente. Hay muchos compañeros, está Manzur que conduce la provincia más grande donde gobierna el peronismo, ya eso es un elemento que por ese peso tiene una silla importante dentro de la construcción de este espacio que hay que armar. Cristina dejó una base de derechos universales que este gobierno no las tocó, gracias a Dios, porque hoy no estamos... Mirá, si vos sacás la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones, el aumento de las jubilaciones que incorporó el kirchnerismo en su momento, que incorporó Cristina, hoy la pobreza sería peor que la del 2003, mucho peor, sería más de la mitad, estaríamos en el 60% de pobre, sacando la Asignación por Hijo estamos en el 50, si no contás eso como ingreso de la familia. Entonces creo que ese es el país real, el gobierno anterior dejó una base de derechos, pero con eso no alcanza, insisto, hay que ir a cambiar la Argentina productiva, ahora que surja la Argentina productiva, no puede ser que para exportar acá, estamos muy cerca del Pacífico y para exportar desde acá tengamos que ir a Buenos Aires, que los ferrocarriles en América Latina, lo habría hecho Perón, lo dijo en su momento Néstor, tienen que ser una cruz, hay que perferrar la cordillera, todavía no lo hemos podido hacer para salir al Pacífico, para abaratar los fletes, bueno, son cosas que la política no discute, discute únicamente cómo beneficiar al mercado y le deja al mercado el perfil productivo de los distintos lugares, no, nosotros necesitamos discutir la economía real, la economía de los ciudadanos, la economía de las empresas, la economía de los servicios públicos, esas cosas tienen que estar en la agenda de lo que viene, por supuesto que tuvimos errores, porque no logramos empezar esa segunda etapa que hacía falta en la Argentina, la tercera etapa, esto decía, la primera etapa fue salir del infierno, la segunda etapa fue generar esas condiciones de ingreso y de derecho, la tercera etapa tenía que ser la etapa del desarrollo, de la producción, del trabajo, no pudimos, no supimos o no nos dio el tiempo, pero lo concreto es que esas cosas hay que hacerlas, es la agenda dependiente y este gobierno nos deja en muchas peores condiciones para hacerlo.